Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rave Siege Y por fin puedo anunciar todo lo que vais a ver en el día de hoy Habrá muchos vídeos, creo que son un total de 4 o 5 lo que tendréis en el día de hoy Pero bueno, como ya sabéis, tras cada temporada El primer vídeo de todos estos es Así es tal En el cual veremos al nuevo personaje con su armamento, con su habilidad Y veremos prácticamente todo de este personaje El siguiente vídeo que vendrá será jugando con este personaje Luego también el nuevo mapa, cambios, tal y cual, ¿vale? Así que estad hoy muy atentos al canal porque viene de todo prácticamente Mi gente, bienvenidos a la temporada de Demon Veil Vamos a ver en este caso su equipamiento, vamos a ver su habilidad Y vamos a ver quién demonios es Azami De primeras tenemos todo su equipamiento Como vemos, en este caso Azami, vamos a quitar por aquí la cámara Es un operador defensor, ¿vale? Tiene la primaria de Capcom, tiene también de primaria la escopeta de Maestro, ¿vale? Como ya sabéis, esta escopeta que un poco, para mi gusto es una castaña, la verdad También tiene una de Serigel Y dispositivos tiene unos alambres de pinos y granada de impacto Es un salud de 2 y blindaje, perdón, es un salud de 2 y velocidad de 2 Ya que, como ya sabéis, el tema del blindaje desapareció hace alguna que otra temporada Después de haber dicho todo esto, vamos a ver qué es lo que hace realmente Azami Ya que se ha implementado un nuevo rol en el juego Os presento el rol de arquitecto Porque sí, ella es Azami y es una arquitecta Aquí tenemos su habilidad llamada Kiba O barrera Kiba, ¿vale? Si no recuerdo mal Así que, 3, 2, 1 Aquí tenemos Tómale, perro Vale, voy a dejaros un momentillo que vayáis viendo todo esto, ¿vale? Y por qué se le ha llamado arquitecto a este nuevo rol Y es bastante sencillo Lo que hace Azami es remodelar el mapa ¿Veis todo esto? Tiene un total de 5 cuchillos ¿Vale? Y los cuchillos se van recargando Pero no recargando en plan de que sean infinitos No, se van recargando en plan como es Lesion ¿Vale? Que tiene uno, al cabo de X segundos tiene otro Y así, hasta un total de 5 ¿Vale? Como estáis viendo en este caso Lo que hace es tapar Ahora bien, ¿cómo se rompe este dispositivo? ¿Cómo se rompe esta barrera Kiba? Se puede romper tanto cuerpo a cuerpo ¿Vale? Si le pegas 3 golpes cuerpo a cuerpo La pared o esta barrera se rompe Se destruye por completo También se rompe con explosivos ¿Vale? Con un martillo de sledge Si le pegas con la habilidad también se rompe Si tiras una granada de impacto se rompe Si tiras una granada se rompe Si tiras, digamos, todo el explosivo lo rompe Ahora bien, caramelo Entonces, ¿cuál es lo que es lo chulo de todo esto? Que es inmune a las balas ¿Vale? Es decir, que eso está totalmente blindado a la munición Por lo que puedes dispararle y no vas a romperlo Como veis, también está hecho para Aparte de para ese juego vertical ¿Vale? Olvídate en este caso como acabáis de ver Que estaba muy chulo, la verdad Como acabáis de ver De... os rompe el techo Podéis hacer... Obras, ¿vale? Podéis meterle ahí un poquito de yeso Es que la verdad es que yo no sé qué es este componente, la verdad Pero bueno, ¿os acordáis hace unos días cuando os dije Que había dentro del grosor cuchillo? Pues son dos componentes Los cuales, al nacer, digamos, al juntarse Se crea esta masa ¿Vale? Como veis, en secundaria tengo una de Sir Eagle Y voy a intentar resumir un poquito todo esto ¿Vale? ¿Para qué viene bien este personaje? Obviamente para coger buenos ángulos Para coger buenas posiciones Este juego, mejor dicho Este personaje va a cambiar el meta del juego O al menos va a cambiar La manera que tenemos de ver el juego Porque ahora mismo, por ejemplo Acabéis de ver Que cuando esto se lanza Crea como un radio ¿Vale? Pues este radio Como veis por abajo Hace una luna ¿Vale? Pues bien, lo que podéis hacer Es agujeritos por abajo en las paredes Incluso como estáis viendo por aquí Y coger un pixel por aquí ¿Vale? Tened una cosa en cuenta Esto no lo pueden destruir a tiros ¿Vale? Por lo que tiene que acercarse A pegarle cuerpo a cuerpo O tiene que tirarle explosivos Este es uno de los truquitos O es uno de los combos Que se pueden hacer muy, muy guay Algo entretenidos Algo divertidos Que es con mira ¿Vale? Que como vamos a ver justamente ahí No se refuerza la pared Se pone en la mira Y justamente debajo Se pone esto ¿Para qué? Para que tú puedas hacer Literalmente lo que te dé la gana ¿Vale? Del otro lado va a ver Que no está reforzado Porque la verdad es que no está reforzado Pero si se van a disparar No va a destruirlo Como estáis viendo Es inmune a los tiritos Es algo bastante guay Yo cuando lo No sé, cuando pude probarlo La verdad es que me encantó bastante Y es algo bastante chulo La verdad Es algo Algo nuevo ¿Vale? Que vamos a ver sus counters Obviamente las explosiones Y el ataque a melee ¿Vale? Los ataques cuerpo a cuerpo Con un total de 3 Se rompe Como veis Cada vez que lo vas pegando Un golpe tras otro Pues se va descrebajando ¿Vale? Otros obviamente Que también lo destruyes En resumen Todo lo que viene siendo explosivo Todo lo rompe ¿Vale? Es bastante sencillo ¿Explosivo? Rompe No hay más ¿Vale? Caramelo y Si es explosivo lo rompe ¿Vale? Es así de sencillo Tendría que ver Que pasa si le metemos Con la GONE 6 ¿Vale? Que es este arma secundaria Que es una bala explosiva tal y cual Porque si Es una bala y por tanto es munición Pero también es explosivo El caramelo Para el desmontando mitos Esto, esto y esto Eh Azami puede hacer tal, tal, tal Me lo dejáis todo para el desmontando mitos Que lo haremos en unos días ¿Vale? Así que esto depende de vosotros Gente Cosita a tener en cuenta Porque he visto que esto es bastante complicado O al menos a la gente le cuesta entenderlo Tú cuando tiras Esta habilidad Tiene que ser Como veis A una pared Y digamos se amplía ¿Vale? Es decir Aquí ahora mismo Si tú lo tiras ahí Se va a ampliar hacia la izquierda Va a hacer un semicírculo ¿Vale? Mira vamos a parar un segundillo Justamente aquí Mirad lo que ha pasado justamente En esta pared Que aquí digamos se ha cortado ¿Por qué? Porque en el momento que encuentro una superficie Se para ¿Vale? Pero igualmente siempre va a hacer En el momento que tú lo tiras Va a hacer un círculo alrededor ¿Vale? Es así de sencillo Si tú lo tiras en el suelo No se va a hacer una pared hacia arriba Si tú lo tiras en el suelo Va a seguir la dirección del suelo ¿Vale? Pero eso lo suyo es siempre Ponerlo o en la pared O en el techo Cuando han roto algo ¿Vale? Esto es bastante complicado Pero bueno No es complicado Creo que es bastante sencillo de entender Aunque hay a mucha gente que le cuesta ¿Vale? A las personas que han probado esto también conmigo Al principio también les costó muchísimo Digo Pero Digo ¿Por qué cuesta tanto? Digo Si no No sé Igual no tienen esa vista tan ¿Veis a lo que me refiero? Obviamente aquí no la van a destruir desde abajo Vale Eso lo hace para Para hacer ver que no van a dispararle desde abajo Pero bueno También te digo que van a gastar eso Es interesante La verdad Gente ¿Qué os parece el nuevo personaje? Lo dicho Dejadme en los comentarios El tema de preguntas Para el desmontando mitos La verdad es que estoy bastante Ansioso de saber Qué proponéis Qué se puede hacer con este personaje Y de Joder Hay muchísimas cosas gente De hecho vamos a ver ahora una cosita Que esto no lo ha anunciado por aquí Pero es algo bastante guay Y es que tiene una animación con el cuchillo ¿Vale? Cuando tú estás con la habilidad en la mano ¿Vale? Si no lo lanzas en un tiempo Lo que haces es una animación Esa animación está bastante guay Como he dicho al principio Un personaje totalmente nuevo Renovado en ese aspecto ¿Vale? Es un arquitecto Está hecho para remodelar Para coger nuevas posiciones Para coger nuevos ángulos Para coger nuevos Nuevos píxeles Para una vez que te han abierto el techo Se cierra ¿Vale? Porque si pueden romperlo cuerpo a cuerpo ¿Vale? Que aquí se puede romper cuerpo a cuerpo Pero ahí abajo Tú no llegas con el cuerpo a cuerpo ¿Vale? Por lo tanto ahí ya no podrías hacer absolutamente nada ¿Vale? Cuerpo a cuerpo Lo puedes romper Ahora con balas Aquí Back no podría hacer nada ¿Vale? ¿Le puede disparar? Sí, pero no va a hacer nada con eso ¿Vale? Para atrapar trampillas Está perfecto Una cosa muy guay Que la habéis visto por aquí Igual ahí lo tenemos de nuevo Es que tú puedes ponerlo En toda la superficie ¿A qué me refiero? Si tú tiras una... Esta habilidad ¿Vale? En la misma habilidad Le puedes meter el otro ¿Vale? Para seguir avanzando De hecho Vamos a verlo en partida Gente Si sacamos la habilidad Y esperamos unos segundillos Vamos a ver que al cabo de unos segundos Empieza a hacer ¡Uuuuh! Esta cosita ¿Vale? Como veis abajo a la derecha Tenemos un total de 5 Y se va recargando con el tiempo ¿Vale? Si nosotros no tiramos la habilidad Se quedará así Por cierto Para ir desmontando mitos caramelo Si se lo tira Este cuchillo ¿Alguien hace daño? Pregúntenlo ¿Lo pondremos? Para ir desmontando mitos ¿Cómo funcionan en este caso Los cuchillos O la habilidad de Azami? ¿Vale? Pues es bastante sencillo Lo que hace es Ampliar O hacer una especie de Ratio ¿Vale? O de paraguas Sobre donde se tire Por ejemplo Una que me he inventado Yo la verdad que es bastante buena O eso creo Es esta posición de aquí Tú la tiras justamente aquí Lo que hace es Expandirse ¿Vale? ¿Para qué? Entonces aquí podrías coger un ángulo Lo podrías hacer incluso desde aquí ¿Vale? Como veis Esto nos protege a nosotros Mientras vamos entrando También podríamos hacer este por aquí Por ejemplo Si yo lo pongo ahora mismo en esta pared Lo que va a hacer es Ampliarse hacia arriba y hacia los lados ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que hace es Ahí lo tenemos ¿Vale? Podríamos coger desde aquí Un ángulo Podríamos coger No sé Podríamos literalmente hacer Lo que nosotros quisiéramos ¿Vale? Que podríamos hacer lo que nosotros queramos ¿Vale? Que por ejemplo Queremos tapar la puerta Se puede hacer ¿Vale? Se pone en ese lateral Poma Se tapa media puerta Lo malo Que como veis Se ve justamente ahora ¿Vale? Si ellos rompen por ejemplo Esta puerta de aquí Y ven que esto Que esto está aquí ¿Vale? Esto no se va a romper La tira como ya he comentado Si que se va a romper Cuerpo a cuerpo Si le pegas una se queda así Si le pegas dos se queda así Si le pegas tres A tomar por saco ¿Vale? Es así de sencillo ¿Vale? ¿Qué pasa cuando tú lo tiras Y encuentra una superficie? ¿Vale? Que digamos Corrompe su sentido Pues lo que pasa es que Vamos a verlo Ahí lo tenemos ¿Vale? Si encuentro una superficie Que no es la plana Lo que hace es No hacerse Es así de sencillo ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando tú pones Esta habilidad Justamente en La propia habilidad? Vamos a verlo Porque está muy guay la verdad Ahí está Acámos de dejarlo ¿Vale? Si yo pongo esto Justamente aquí Lo que vamos a hacer es Hola Sigue avanzando ¿Vale? Literalmente Sí Gente Podemos seguir avanzando Y hacer digamos Una pared O cerrar una pared O cerrar una superficie O cerrar lo que nos dé la gana ¿Vale? Es así de sencillo Si nosotros le tiramos Una granadita Vamos a ver que A tomar por saco ¿Vale? Es totalmente vulnerable A explosivos Y cuerpo a cuerpo Pero a disparos No lo es Otra cosita que también Estuve viendo por aquí La verdad es que me gustó bastante La verdad Porque no sé Estaba por aquí probando Y dije Ostias Digo Siempre nos ha gustado El tema de defender desde aquí abajo Pero nunca hemos podido ¿Qué es lo que ocurre si Vemos aquí una superficie Totalmente plana? ¿Vale? Y le damos Sí Que tenemos aquí Un escudo protector Para ir viendo Todo lo que nosotros queramos Tal cual Como veis Estaremos protegidos por aquí Y oye Que si mosca por ejemplo Es que no me gusta esto Pues toma Venga Le pongo esto aquí Ea Protegido del lateral Tan sencillo como esto Gente Bienvenidos al nuevo Mundo de Rainbows Bienvenidos a Demon Veil Y con Azami La arquitecta Podremos hacer muchas guarderidas Ya os digo yo Porque de momento No se me ocurra a mi Ninguna cosa así Guarrita Pero creéis que de aquí Algún tipo van a salir Cosas muy muy cerdas Con Azami Y en fin Estaremos aquí Para presenciarlo Podemos ponerlo Gente Esto podemos hacerlo Mira vais a verlo ¿Vale? Esto por aquí Esto por aquí En fin ¿Qué podemos hacer aquí? Literalmente somos un superhéroe ¿Vale? O sea No sé que superhéroe También te digo Pero bueno Mi gente Vamos a ir despidiéndonos Un placer Un buen like Ser el C A ver si llegamos a ese retito De 3000 No 3000 es muy poquito A ver si llegamos a ese retito De 5000 likes Para más pititos como estos Y oye Que si llegamos a más de 5000 likes Yo por mí Más que encantado Joder Vaya animación más guapa Mi gente Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Y si no me conocías ¿A qué esperas para suscribirte? Soy Caramelo Y estamos En lo que espero que sea Una muy buena era De Rainbow Siege Está aquí Para quedarse O en su tijero Adiós ¡Suscríbete al canal!